Alegre y colorido de vino el agasajo organizado por los pioneros de la capital granmense para festejar el aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, una organización que llega a sus seis décadas con el reto de seguir siendo eternamente joven y fiel a sus esencias. En el cine Céspedes de Bayamo tuvo lugar la gala que estuvo sazonada por las actuaciones de los integrantes de la compañía artística Melarte, conformada por estudiantes de la Escuela Secundaria Básica 13 de septiembre. Desde la declamación, el baile, el canto y la oratoria, los pioneros festejaron el nuevo cumpleaños de la UJC. Nosotros somos los más pequeños de casa, pero también somos los más pequeños de esa organización. La Unión de Jóvenes Comunistas es la organización élite a la que todos nos regimos. Dentro de su estructura están los movimientos juveniles y las organizaciones estudiantiles. Y por eso tenemos esa correlación entre juventud, pioneros y los movimientos juveniles martijanos. En la ocasión fueron reconocidos secretarios generales y militantes destacados de la organización juvenil, así como jóvenes que se desempeñan como cuadros de la UJC. La gala forma parte de un variado programa de festejos con motivo del aniversario 60 de la organización juvenil y 61 de la OPJM. El día primero estaremos desarrollando un festival que se llama el Festival Cuba Mi País, que en la ciudad de Bayamo se va a estar haciendo en la Plaza de la Patria, un festival gigante, donde también nos gustaría que ustedes participaran con nosotros. El día dos vamos a hacer un contó para el barrio en la comunidad del Valle, frente a la exbu Augusto César Sandino. El día tres tenemos varias actividades, tenemos un trabajo productivo en apoyo de los jóvenes y los pioneros a la economía del país y tenemos también las actividades, ya más en la parte de pioneros, de la visita a los hospitales infantiles, la sala pediátrica del Hospital Céspedes y la visita a los hogares de niños sin amparo familiar. Más de 20.000 niños y adolescentes pertenecen en Bayamo a la organización de pioneros José Martí. Estructura surgida el 4 de abril de 1961 y que tiene, entre sus esencias, la misión de inculcar en los pinos nuevos el amor por la identidad nacional. Darío Learías Borrero, en directo.